por lo que estaba sucediendo en el Cerro Arco, ¿no? Y estos focos de incendios que pasada... No, antes, antes de las 19 horas del viernes por la tarde fueron los primeros llamados, incluso tuvimos la comunicación aquí al canal. Un vecino, una persona de la zona alertando sobre un foco de incendio. Desde allí, todo lo que sucedió el fin de semana, que fue toda la transmisión que el 7 estuvo aquí en directo transmitiendo todo lo que iba sucediendo y la forma de poder combatir y extinguir ese fuego que parecía no poder detenerlo con nada. Claro, porque el viento sonda se apropiaba de la situación y corría el viento, las llamas, hacia lugares donde era de difícil acceso. Esto que arrancó el viernes por la tarde, la causa humana, aparentemente un grupo de jóvenes que habría estado allí en cercanías del Cerro Arco, hicieron un asado por el día del estudiante y terminan esto, que todavía nos mantienen vilo. Lo peor fue el sábado, en horas de la mañana, tarde-noche, cuando comenzaban a trabajar brigadistas y bomberos, esta imagen llegando las llamas a las antenas de los canales de televisión de la provincia de Mendoza y también las radios, uno de los momentos críticos. Este incendio registrado, bueno, en este fin de semana que le estamos comentando, fue uno de los más importantes, dicen, de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza, por las dimensiones, por la locación y también por la superficie total afectada. Por supuesto que la tensión se dio cuando el fuego se veía cerca de las zonas pobladas, ¿no? Claro, varios barrios, por ejemplo, lo que sucedió en la playa San Agustín, qué pasaba con el barrio La Favorita, este foco de incendio que se ha reducido considerablemente, principalmente gracias al ingreso del viento sur, que comenzaba a ingresar el sábado por la medianoche. Y los otros dos que estuvieron como más afectados, uno San Expedito y el otro barrio también, Villa Marista, exactamente, dos de los barrios que fueron más, bueno, observados. Casi castigados. Y claro, y alertados, ¿no? Y evacuados por el avance inminente de este fuego. Esto fue lo que sucedió en la playa San Agustín, también en horas de la tarde comenzaban a llamar vecinos respecto a la situación que se veía, autos en desuso. ¿Cómo está la situación? Este foco de incendio se ha reducido, pero se mantiene activo, vivo, que ya lo vamos a ver en un ratito. Estamos hablando del de Cerro Arco. Cerro Arco, Cerro Arco, Cerro Gateado. Claro, porque ahora, si bien ayer por la mañana logran justamente extinguir el fuego en el perímetro del Cerro Arco, bueno, no obstante, se van a mantener las guardias justamente para que las cenizas no logren reactivar este fuego. Pero lo que sí hay que decir es que todavía los focos activos que hay están en el Cerro El Gateado, que es al norte del Arco. De eso nos vamos a ocupar. Allí estamos viendo los aviones hidrantes que ayer sí pudieron trabajar, que no lo pudieron hacer el sábado, dado las condiciones que prestaba la situación meteorológica. Tiene que ver con el viento sonda que hubo en el momento, que eso no permitió que los aviones hicieran su trabajo. Finalmente, el domingo pudieron hacerlo. Mirá cómo va el chorro allí de agua, trabajando los aviones hidrantes. Dos, uno del gobierno nacional y otro aportado por la provincia. Comenzaban a trabajar ya el domingo para comenzar a apagar las llamas en gran parte del Cerro Arco y las inmediaciones. Bueno, por supuesto que mucha gente, lo que decías vos recién, también gente del Plan Provincial del Manejo del Fuego, como también bomberos voluntarios de distintos departamentos se aprestaron con policías y demás para poder socorrer y para poder tratar de extinguir este fuego. Dentro de todo esto se dio una polémica que tiene que ver con el proceder que se hizo para poder detener este fuego. La polémica también se hizo parte de esto la directora de bomberos voluntarios del departamento Guaymallén, Gentile, quien habló el sábado a la tarde con Noticiero 7, haciendo algunas críticas. Yo lo voy a decir de otra manera, un tirón de orejas para el Plan Provincial del Manejo del Fuego, como que hay que actuar de otra manera. A partir de allí, responden desde el gobierno y cómo están trabajando desde el día abierto. Bueno, quienes también cuestionaron fueron los bomberos voluntarios de las EAS. El sargento Ariel Robledo, titular del cuartel de bomberos voluntarios de las EAS, dijo que se trabajó mal en el operativo durante el fin de semana en el Cerro Arco. Además dijo que los bomberos voluntarios son minimizados por las autoridades. Yo creo que nos sobrepasó la situación. Gracias a Dios, los cuarteles del Gran Mendoza de bomberos voluntarios respondieron todo. Buena coordinación con Defensa Civil de la provincia. Queremos que a los bomberos voluntarios se nos escuche. Primero porque no podemos seguir con técnicas de combate de este tipo de incendios replicadas en toda la Argentina, que para nuestra experiencia y nuestro entrenamiento no sirven en Mendoza. Se trabajó con mochila forestal, o sea, una mochila con 20 litros de agua que se carga en la espalda y lo que nosotros llamamos bruja, que es como un chicote que permite pegarle a los arbustos principalmente. Y por ejemplo, pala y zapas acá no servían. Y en esta oportunidad lo que tendríamos que haber hecho se hizo. No, algunas técnicas que vuelvo a repetir, no se tendrían que haber realizado. Contrafuegos. El famoso contrafuegos que más en una zona de altura no sirve. Se lo minimiza mucho el bombero voluntario, sí, y esto es endémico, o sea, no responde a este gobierno, sino que es una cuestión ya de cultura en Mendoza. Guillermo Ferraris, jefe del Plan Provincial del Manejo del Fuego, respondió a las críticas del titular del Cuartel de Bomberos Voluntarios de las Heras e indicó que se trabajó con la técnica cortafuego y no contrafuego, porque las condiciones climáticas no lo permitían. Específicamente en este incendio no se ha trabajado con contrafuego, y aclaro, no lo trabajamos con contrafuego porque las condiciones, digamos, climáticas no lo permitían. Se trabajó con cortafuego. Con cortafuego, en el barrio acá, frente a la iglesia del Chayao, se realizó un cortafuego con maquinarias viales para evitar que el fuego siguiera propagando. Con las condiciones climáticas que habían y las direcciones variables que habían dentro del mismo cerro, era imposible realizar un contrafuego. Además, estábamos tan próximos a los reservorios de combustibles de ustedes en la antena, que era muy riesgoso trabajar con esta técnica, pero en ningún momento se trabajó con esta técnica.